Acá estamos presentes en el aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia. Estamos ya ultimando los detalles para que comiencen los vuelos en la primera semana de julio. Vuelos que van a ir de Buenos Aires a Reconquista, que van a hacer escala en Concordia y viceversa. El jueves estamos firmando ya convenio donde invitamos también a empresarios de Concordia, a las instituciones para que se comprometan, debido a que exigen un tipo mínimo de pasajes. Va a haber vuelos todos los días, así que muy contento, agradecer a todos los empleados municipales, a todo el equipo de la municipalidad de Concordia, porque con mucho esfuerzo estamos dejando la pista en condiciones, lo que es la parte de la señalización de la pista, y bueno, con proyectos que todos conocemos en marcha, como es el aeropuerto binacional, pero mientras tanto trabajando para que empiecen los vuelos en los próximos días. Así que bueno, saludarlos y comunicarles que para este jueves viene la empresa a firmar convenio con la municipalidad de Concordia, y más empresarios e instituciones se vinculen garantizando este cupo mínimo que exigen, va a ser muchísimo más fácil y vamos a tener mucho más frecuencia en el aeropuerto de Concordia.